Más de 300 buses se van a multiplicar precisamente ya en el tránsito vehicular el día miércoles, lo que significa un mayor congestionamiento. Pero, Gadiel, esta situación no sólo va a ocurrir en Misco, también en varios municipios cercanos, pero sobre todo aquí en la ciudad capital. Don Francisco, usted hace una referencia muy importante. Estamos hablando de 300 buses escolares sólo en el área de Misco, pero recordemos que en los alrededores de la ciudad de Guatemala hay varios municipios y esto, por supuesto, que también afecta el tránsito. Afecta no solamente el tiempo que uno se lleva, sino las emociones en muchas ocasiones, las frustraciones que vive la gente, están mucho tiempo en el tránsito. Precisamente por ello nuestro equipo investiga. Conversamos con un experto o con alguien que tiene todo el expertise y el conocimiento en salud mental. Por ello nos enlazamos en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo. Adelante, Mabel. Gracias, compañeros. Buenos días, amigo televidente. Y es que efectivamente el incremento de vehículos en la ciudad capital es bastante fuerte a partir de este lunes, ya que se inicia el ciclo escolar 2020 en los centros educativos privados. En este caso se ha mencionado en diferentes ocasiones que se genera estrés. Muchas veces se han registrado ataques armados por la intolerancia que tienen algunos conductores al momento de que alguno de ellos no les cede la vía o viceversa. Y con ello pues también en los niños se ven afectados porque muchos tienen que madrugar y van incluso en el tráfico desde las 5 de la mañana a su jornada escolar. Entonces en este caso nos acompaña el doctor Jaime Rabanales. Él es el jefe del departamento de salud mental del hospital Roosevelt. Y bueno, esos casos también se observan en este lugar, se atienden a pacientes, doctor. Pero ¿cuáles son esas? ¿Qué es lo que genera además del estrés, este tráfico vehicular en cada una de las personas? Antes que tal, muy buenos días. Sí, ocurre que muchas veces las personas que están sometidas a situaciones de presión generan una situación de distrés, que es el estrés no controlado. Esto hace que las personas pues ya de por sí, además de los problemas de la vida cotidiana de nuestra sociedad y de su familia, genere una condición más que todo de agresividad, de agitación interna, en donde ellos no pueden autocontrolarse a sí mismos y por supuesto hacen un reflejo de ello a raíz de manifestarse de manera impaciente, agresiva o intranquila en el proceso del tráfico que en nuestra ciudad es cotidiano y es del día a día. Doctor, en este caso pues ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para evitar digamos estos ataques armados? O bien en los niños, ¿qué consecuencias pueden traer? Bien, en los adultos por ejemplo, uno les llama más que todo a que traten de conservar una paz interior en donde les saquen productividad a la situación que están viviendo. Por ejemplo, el tráfico nos atrasa una hora, hora y cuarto estar en el automóvil. Pudiéramos ser productivos escuchando cosas que nos enaltecieran, que nos hicieran estar bien, oír música, una música agradable, resolver pendientes, que muchas veces no tenemos tiempo para estar con nosotros mismos y pensar cosas. Pues muchas veces el automóvil nos da esa oportunidad para estar en introspección y poder generar pues de alguna forma estar más calmos con nosotros mismos y por supuesto aprovechar el tiempo para poder muchas veces escuchar, algunas veces son conferencias, clases o algún conocimiento que está pendiente, que solo es de escuchar, no de ver, solo de escuchar. Y entonces en vez de escuchar la radio, a veces en donde solo nos comentan problemas o conflictos, pudiéramos estar creciendo emocional y mentalmente. Ahora en relación a los niños, doctor. En los niños, es muy importante. Muchas veces uno piensa que los niños tienen muchas capacidades adaptativas y de flexibilidad. Sin embargo, para los niños es muy importante las horas de sueño porque se sabe que ahí es donde genera la reestructuración cerebral y neuronal. Entonces, lo que uno busca es generar una disciplina en donde los niños puedan acostarse temprano para que ya al levantarse, ya sea de madrugada, estén plenamente descansados. Además, tratar de poner a los niños en colegios que queden más cercanos a la casa. Eso es otra de las condiciones que yo les pido siempre a los papás. A los niños en sí, también, les digo, en el bus pueden aprovechar lo que es su tiempo a leer algo, a escuchar algo que tienen pendiente de alguna tarea que les han dejado y de esa manera generar productividad también en esos periodos de espera que muchas veces resultan tediosos. Doctor, si en algún momento, por ejemplo, esas personas ya no pueden controlarse por sí mismas, ya no tienen el autocontrol, ¿qué es lo que procede? Bueno, principalmente es que cuando ya salieron de control, necesitamos que regresen al control lo más pronto posible. Yo les digo, antes de perder el control, traten de respirar profundamente. Traten de pensar en que hay una familia atrás de ese automóvil que ustedes se le están bocinando o una persona que le está esperando su familia en su casa. A la persona que pierde el control, tal vez el mensaje sería piensen que ustedes también tienen familia, que ustedes tienen hijos, que ustedes tienen una mamá, una esposa que les está esperando o un esposo que les está esperando. Y entonces, llamarles a la reflexión, en donde más que todo busquen de alguna forma encontrar puntos de anclaje, puntos de vida, un sentido en ese momento más profundo que tal vez rebasar uno o dos carros o que un carro se le atraviesa a uno y pues realmente uno no va a ganar nada. Un minuto, 30 segundos, no es nada comparado con toda la vida que le queda a uno por delante. Claro, muchas gracias, doctor. Y es que en este caso, pues también, amigo televidente, por ejemplo, el Hospital Roosevelt también presta el servicio psicológico para alguna persona que pudiera necesitarlo o bien el Ministerio de Salud Pública, también la Unidad de Salud Mental, en donde personas también pueden abocarse ya sea a psicología o bien a psiquiatría, que son personas que ya necesitan algún tipo de tratamiento médico para poder estabilizarse y ante lo cual, pues también prevenir o evitar todo tipo de incidentes a raíz del estrés que se pudiera generar en el tránsito vehicular. Así que con esta información, en cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal.